¡Mira! Aquí yo, eh, mira. Mira. ¿Tiene otro pato? Ya está, está pasillo. El pobre, el pibio del niño, que ya no es nada burro. Yo creo que es la que le quiera su madre, tía. Está tirando la botella. Tiene que postura. La barrigato rosa. Está dando beso, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Qué hace, Uli? ¿Y el nene, Barbie? Cacho, pude, algo, el que yo tuve lo único que la tenía, ¿no? Sí.